Buenas noches amigos, ahora nos encontramos en el Salón Oratorio con Ana Paola que nos explicará un poco más sobre lo que es este Salón. Muy buenas noches, como lo dijo mi compañero, mi nombre es Ana Paola y en esta oportunidad fue un jodeguía en la Casa de la Cultura, comentarles que el matrimonio Navajas obtuvo el permiso del Vaticano para disponer de su propio oratorio privado, en este lugar realizaba misas, matrimonios, bautizos y otras ceremonias religiosas privadas, el altar es de estilo neogótico, está tallado en madera, todos sus adornos, piseles, relieves están trabajados con pan de oro, bajo la cúpula está la imagen del Sagrado Corazón de la Virgen María a la cual esta familia era muy devota, también hay otras imágenes, San Antonio de Paua son Buenaventura, también en el altar está un libro muy especial, es un libro que data del año 1900, es un libro para ser rezado y cantado en latín, en aquellos muros longitudinales están dos grandes pinturas realizadas por el pintor Elvesio Camponovo, perdón, Luis Vegazo, un artista colombiano, datan del año 1920, la primera hace referencia a los reyes mados visitando al niño Jesús y la segunda al niño Jesús en el templo, quizás la parte que más resalta de esta habitación tanto por su conservación como por su arte, es la parte del plafón donde están pintadas 28 escenas de la vida, pasión, muerte, resurrección de la vida de Jesucristo, estas escenas las pintó José Estroco y Elvesio Camponovo, para complementar están dos urnas que contienen las imágenes de la Virgen María, aquella es la Virgen Candelaria, esta está trabajada en porcelana y aquella es la Virgen Dolorosa, esta está trabajada en cera. Bueno, hay otras pequeñas cosas que complementan este lugar, que son los cuadros de las escuelas pictóricas cusqueñas y potosinas. Gracias. Bárbaro, bárbaro, gracias. Gracias. Gracias.